Da igual escúchame, vamos a espiarlos y como estoy haciendo algo pues mira que vaya bien chiqui Yo tampoco me pondría en plan... Ey Neyven Neyven, estaba fuera Vamos a buscar a Neyven 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 Vamos a ver, vamos a preguntar a qué hacer Shhh, Neyven, shhh, shhh Va, 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 va Vamos, vamos a ver si está abajo ¿Y? Hola Tío, pero es tu novia No me lo llaman, tampoco la luz sale de eso ¿Está entrando en la dequitita abajo? ¿Conviente la clase? Si, yo creo que si ¿Te acompañamos? Vamos con ella, vamos, vamos, vamos Muy buenas gente ¿Cómo están? Acá salió de vuelta en un nuevo video Esta vez estamos con Exxy Exxy Yo me tiro ¿Por qué estamos escondidos? O sea, como pueden ver estamos atrás Mi cuarto de la ropa Estamos en el cuarto de la ropa No sé si se ve, pero está toda la ropa ahí Literalmente están todos mis calzoncillos colgando y todo, así que no voy a enfocar mucho Estamos escondidos No huele a mi calzoncillo Que no huele mal Huele a mi mierda Estamos acá con mi querido pajarito Hola, burdito Está agresivo, ¿eh? Dice que la gente no se acuerda de él y que se está poniendo nervioso O sea, le está pasando lo mismo que a nosotros, ¿te das cuenta? Está como loco, ¿eh? Bueno, estará un poquillo loquito, ¿eh? No, bebé Bueno, ¿qué pasa? Tenemos que... estamos subiendo algo con Exxy acá Que tenemos entre manos Es para quitarle el móvil a Mr. C Al profesor, supuestamente, vamos Porque es Mr. C O sea, aunque le siga... Aunque acá le diga todo... Es Mr. C de toda la vida Entonces, hay que quitarle el móvil que lo vimos hablando en el capítulo de Exxy Y a ver si encontramos algo O sea, vamos a tratar de quitarle el móvil Desbloquearlo o lo que sea Para encontrar algo Llamar a la madre La lista de contacto No sé, lo que tengamos tiempo para hacer Hacerlo con el móvil Y ver qué encontramos, boludo Sí, exacto, pero los dos no podremos O sea, vamos a buscar a alguien que se fíe del profesor O sea, que el profesor se fíe de esa persona Que Laura ¿Qué Laura? Alguien mejor no hay Laura, así, va a buscar a Laura Alguien mejor que Laura no hay Chun 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 Empieza la situación Exxy código rojo Exxy código rojo Exxy código rojo Exxy código rojo La cocina está muy sucia Hay que limpiarla Luego acá no hay de limpiar nada, eh No se puede enterar El mister Que estamos haciendo en un plano, ok? Shhh, está ahí durmiendo ¿A dónde? Está ahí durmiendo ¿Qué hace durmiendo ahí? En una silla Vamos, vamos Llamen a Laura Chun 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 ¿Qué fue eso? Hola ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues esto es un gorrito mío que yo lo como para dormir ¿Para dormir, no? Sí Laura, ¿qué te está pasando? ¿Qué pasa? ¿Cuándo usas esas cosas en la cabeza? Uy, ¿me podés sacar encima con la niña? ¿Parece tonta? Estoy grabando Luego la gente la ve y dice que es tonta No soy tonta Un poquito Chega la cica ¿Qué quiere? Cierro Te necesitamos Es un plan muy importante Es un plan maligno contra el profesor Y sin ti no puede fracasar Porque es malo ¿Qué malo? Hablen de vosotros por el teléfono Hombre, es malo en matemáticas En historia En todo ¡Qué malo! Mala persona Malo Con M mayúscula Le pega a los animales Lo tiran matando a una hormiga Yo lo vi No, pero coge mi cerdito, ¿no? Sí No Hizo cosas raras Lo que hace el bú se lo hizo el cerdito Sí De verdad te lo juro Mejor no quiera saber lo que pasó, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Qué hay que hacerle esto? No, 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 pero no diga nada No hay que decirle nada Hay que cogerle el móvil sin que se dé cuenta Ah Ok, ¿entendiste? ¿Qué hay que hacer? Cogerle el móvil sin que se dé cuenta ¿Visto? Pero no le podés decir nada No vaya a decirle Profesor, ¿pero qué problema es este? Y nosotros intentamos robar el móvil, ¿ok? Ok, tenés la cámara Vamos a intentar No se de cuenta de que Vamos a robar Esta bien es muy fácil Ni siquiera necesito una sola Cójalo, 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 cójalo ¿Lo tienes demás que serán para ganar? Bueno, bien, bien, bien Casi, casi Casi me pierdo Ay, es que se ve que no estoy sola, me dejó sola Pero mira vos, sos el sacrificio No, me has dicho que no estoy sola como un perro No, pero vea Es que soy muy neta, Laura, ahora lo voy a hacer yo Mira Ya está, se está corriendo, ¿qué te va a hacer? No, 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 no ¿Qué vamos a hacer ahora? Tienes que quitárselo tú, Laura No sé, ¿qué está yo? Bueno, no sé, quitamos Soy una aglilla Venga, grilla Dale, aglilla ¿Qué estás haciendo? ¡Venga! ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Venga! 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 ¿Luego qué? ¿Luego a fiesta? Pues se dio vuelta de movie ¡Pero cómo se enteró! ¿Cómo se enteró? ¿Cómo se enteró? Es que no sé cómo se enteró ¿Tienes las gafas? ¿Qué guay? Yo nunca he visto las gafas Esas gafas son mías, eh ¡Ya! ¡Ponte esto! Con esto no se van a dar las cuentas ¿Cómo no se van a dar las cuentas? O a lo mejor se asusta o algo Empieza ahí a gritar a los amigos hermanos ¡Venga! ¡Ay! ¡No me entra! ¡Pero tenés la cabeza muy grande! ¡Ay! ¡Ahí! ¿Ves? Me sacó mucho la cabeza con esto ¡Hacía casi! ¡Parece un chupachú! ¡Venga, chupachú! ¡Tengo un besito de novio! ¡Eh! Bueno, ahora sí ¡Ah, sí, sí! Es una boluda, eh Podemos ir a dar un besito entonces, eh ¡No! ¡No dije nada! ¡Vamos! 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 ¡¿Ustedes saben?! ¡Fiesta! 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 ¡Phees, Phees! ¡Phees, Phees, Phees! ¡Ahh! ¡Phees, Phees! ¿Qué tal?! ¡Phees, Phees! ¡Phees! A! ¡Dios! ¡No demon, no demon, letren! ¡Ahhh! ¡Tu, tu, tu, tu! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El móvil, tenemos el domerio aquí Quítame el soldado ¿Qué hacen eso de ahí? Ah, te robé tu casco Que te robé tu casco, le estabas haciendo un plan ¿Qué casco? ¿Como que no? ¿Como que no es tuyo? Si es tuyo Y tampoco coche No lo puedo desbloquear Leí un mensaje Leí un mensaje GM pone Confirmame que todo vaya igual que ahora Irá más gente dentro de poco, mantenme al tanto Osea que el profesor, ¿y quién es GM? No sabes que es GM Tu, 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 escucha al profesor Guardalo tu, guardalo tu Esto está muy cerca Tu, escúchame, que ponía que Que pronto iba a venir más gente Osea, alguien le manda... Porque no entendés las cosas Bueno, ahí, choca Eh, cheque Después te contamos Hay alguien que le dice al profesor toda la información Osea que, mueve al profesor ¿El director? ¿El qué? ¿Quién es? Hay que devolver el móvil al director Y lo primordial, osea, ahora se lo tenemos que devolver Por lo menos, osea, sacarle captura eso o algo Lo que sea, una foto ¿Dale móvil ahí? Sacar una foto, Laura dale móvil Vamos a sacar una foto esto Esto, esto, y luego lo vemos bien Perfecto ¿La tenés? Sí Listo Se está poniendo celoso, eh, eh Eh Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Y tú no te llamas Juan? Qué bueno Es re cool ¿Cómo se llama el que me engañó el otro día? ¿Eh? Exy Porque sabía que era una broma, que no me reconocía Me voy a explicar que se conoce Andro, que es la ex de Exy Es la ex de tu amigo ¿Quién es tu ex? Escúchame, tú hablas a un amigo tuyo ¿Estás con su ex? ¿A que no? No ¿Entonces? Si es mi ex, tú eres mi amigo ¿Pero por qué te molesta tanto? Porque es mi amigo Me molesta más por él que por ti Tú me das igual ¿Qué? Yo te miro de qué ¿Por que tú eres mi amigo? Te conozco hace 3 días ¿Qué 3 días? ¡Dios! ¿Qué le pasa, boludo? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, tío? Te conozco hace 3 días ¿Tú eres tonto? ¡Hace más de un año que estás con mi ex ahora! ¿Qué dices? ¡Madre mierda, amigo! No tienes nada, tío ¡Madre mierda! ¡Madre mierda! ¡Madre mierda! ¡Madre mierda! ¡Madre mierda! ¡Madre mierda! ¿Cómo no te vas a acordar, Andro? ¿Te vas a callar? Que yo no me callo si no quiero ¿Te vas a callar, Silio, no? ¿Te vas a callar? Escúchame Sí No es su ex ¿Qué problema tengo yo de que ella quiere conmigo? ¡Dios! ¡Quiere con él! ¡Quiere con él! ¡Lengua! Y ahora te dice otra cosa Sí, es verdad No Quiere con él Pero ella me ha dicho por qué dice las cosas así que ¡Dios! Dios Piota Ni que es mi amigo No puedo hacer con mi ex Por mucho que no recuerdes Si tú haces tonto Que no seas amigo No, no Que no seas amigo Que da igual Que no me voy a por ir Tu que se estás peleando, de verdad ¿Quiere que es el amigo? Voy a decirte algo Ahí esta Vaya direccion Ey, te quiere robar a la chica Hijo de c*** Arriba Para adentro Vaya mierda amigo eres Lo escuchamos Y tu eres un desgraciado Nos va a mandar la direccion Dejalo, dejalo Ya vamos a hablar con el, no se acuerda de las cosas No se acuerda, a todos les pasa lo mismo No lo estas haciendo queriendo Es una m*** esto boludo No se acuerda, se acuerda de las cosas No se acuerda de las cosas Para adentro No se acuerda de las cosas Solo es una m*** No se acuerda de las cosas Y no se acuerda de las cosas Pero la capacidad Que te acuerdas al